Yo prácticamente siempre me dediqué a las plantas. Con el paso del tiempo, dos años atrás, prácticamente he tenido más cargos en una escuela privada. Soy docente y no he tenido mucho tiempo como para estar cuidándolas cada rato. Ahora casi ya terminando el año me doy cuenta que muchas planteras se me rompen. Y no quería perder prácticamente las plantas que estaban en él. Así que iba poniendo de repente tejas, iba poniendo ladrillos como para que no pierda la tierra cada vez que lloviera o se mueva la plantera. Después termina el año y va terminando el año mejor dicho porque en octubre prácticamente veo que el follaje de la planta está impecable. Mucho más fuerte que cuando estaba dentro de la plantera. Y me doy cuenta de repente que puedo mejorar la apariencia de la plantera sin tener que cambiar la planta de ella. Y prácticamente fui teniendo la idea de ponerle un poquito más de decoraciones, asegurar la plantera, pintarle, ponerle toques que de repente parecieron como que es la de una casa, pero en miniatura. El patio de una casa, pero en miniatura. Veo, paso por la calle, veo jardines y justamente digo como quisiera ese jardín pero un poco más chico dentro de mi plantera. Y así le voy haciendo retoques, le voy diciendo por la calle de repente que lindo sería esa casa si es que en el centro tiene tal o cual cosa. Y de repente eso que sugiero como para esa casa lo pongo en mi plantera. También da sugerencias en videos que haces para Facebook. Sí, porque me gusta enseñarlo a la gente, creo que es justamente por ser docente. Pero muchas veces la gente vende las cosas, en especial las plantas. Lo hace comercial nada más, pero yo quisiera que esa plantera se vaya y crezca la planta con esa persona que lo adquirió. Entonces voy poniendo también en las redes sociales que si tiene tal o cual planta no se exponga tanto al sol. Si se expone demasiado no haga tal cosa. Como en el caso de las tunas, por ejemplo, que también a mí me gustan mucho. Que si las personas tienen tuna que pueden tener dentro, pero algo que tienen que cuidar es la humedad que tengan. Gracias por ver el video.